Voltea a todo tu alrededor, y todo, incluido este dispositivo, que sostienes en tus manos, fue primero una idea, una imagen, una visualización, producto de la virtuosa imaginación. Un gran maestro me mostró que tengo el poder de materializar mi imaginación, y me dijo, yo solo existía para ti en videos, en internet, en una pantalla, y ahora estoy sentado a tu lado, en la sala de tu casa. Me trajiste del plano intangible al plano totalmente tangible, al grado que podemos disfrutar de una mirada que nos conecta con nuestro universo interno. Reconoce cómo materializar tu imaginación, pensamientos, ideas, y deja que tu creatividad manifieste, atraiga la experiencia a tu vida. El amor, dinero, salud, juguete, ropa, auto, cocina, alimento, viaje, todo es una experiencia que puedes sentir y disfrutar en tu vida real. En este taller, reconocerás cómo cambiar un pensamiento sobre ti mismo, para recobrar tu poder. Cómo ser creativo, sin miedo, y con merecimiento. Recordarás cómo funciona el proceso de creación, de la no forma, la imaginación, a la forma, la materialización. ¿Te acuerdas cuando eras un niño que quería comerse al mundo, en cuanto fuera un adulto con libertad? ¿Cómo vas con eso? No puedes perderte la experiencia de recordar tus virtudes, talentos y dones únicos, para disfrutar de una vida sin necesidades y con un amplio disfrute en tus nuevas oportunidades. Y estarás ahí para tomarlas. Imagínate, siendo un nuevo tú, que tiene el majestuoso poder de confiar en sí mismo. ¿Te imaginas qué serías capaz de hacer cada día, en cada momento, con tu creatividad? Vas a ver que valdrá la pena. Y para eso, este taller tiene una nueva modalidad. Dar y recibir da exactamente lo mismo. Contáctanos para reservar tu lugar y recibir más información al respecto. Te vas a sorprender, porque vas a reconocer lo que puedes hacer. Grítale al universo quién eres. Un Joan Ling Tong.